Mi nombre es Arcelio Hernández, soy el presidente de la asociación, hemos venido organizando este tipo de eventos desde hace un tiempo ya, y algunos de ustedes son ya caras familiares y les doy las gracias por acompañarnos en esta tarde. Tenemos un panel de lujo, comenzando aquí por mi izquierda, el diputado Oscar López del PASE, también le doy las gracias a don Pedro Beirut, también a doña Eugenia Quezada, ella preside la fundación Instituto de Apoyo al Hombre, en el trato de los derechos humanos de los hombres, yo quiero resaltar y darle gracias a la asociación Eugenia Quezada Montero por esa lucha que viene dando al frente de esta fundación. También le agradezco al máster Gilbert Gómez Reina, don Gilbert es pensionado, juez pensionado con más de 20 años de experiencia como juez de pensiones en el segundo circuito judicial de San José. Yo soy la presidenta de la fundación Instituto de Apoyo al Hombre, definitivamente la misión que tenemos nosotros es dura, es muy dura, es luchar contra corriente, nuestros usuarios son gente de muy bajos recursos precisamente por la discriminación que tienen ellos de que no se les da asesoría legal gratuita por parte del Estado y a las mujeres sí, o sea ni siquiera se les evacúa una mínima consulta en estrados judiciales, en el juzgado de pensiones alimentarias, en el juzgado de familia. Desde el artículo 1 del Código de Familia, sin contar la constitución política, se establece que los derechos y las obligaciones son exactamente iguales entre hombres y mujeres. Por alguna razón el Poder Judicial, y me va a perdonar algún juez de la República que esté aquí presente, un funcionario judicial, es corresponsable de todo el desmadre familiar que existe y social en este país. Porque si una pensión alimentaria debe fijarse en tres, perdón, en ocho días, yo no logro entender cómo duran tres años, dos años, y mientras tanto, o pagándose una pensión para que se mueran de hambre, o pagándose una pensión que no se paga, o estableciéndose una pensión millonaria y el hombre para la cárcel.